Un cordial saludo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Momentos positivos por Melodía Estéreo. Oígame, compartiendo unas enseñanzas absolutamente maravillosas que nos dejaba uno de mis grandes maestros, Dale Carnegie. Se escribe Ale Carnegie. La persona que más investigó en el mundo entero, en toda la historia, sobre un tema que es el tema de hablar en público. Pero no solo sobre ese tema, sino temas de motivación, de preocupaciones. Mire, tal vez yo leo y escribo todos los días, hace 45 años o un poco más. Y tal vez el libro más importante que leí en mi vida es justamente un libro de Dale Carnegie que se llama ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Ese es un libro absolutamente espectacular. Qué bueno que los oyentes lo busquen y qué bueno que lo lean, ¿no? ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Yo recuerdo que ese libro lo comencé a leer en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y estaba haciendo unas entrevistas para un libro de hablar en público y estuve en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y cuando volví al aeropuerto El Dorado, ya lo había acabado de leer. Es decir, lo leí en el viaje, pero para mí ha sido, yo creo que ese es uno de los grandes libros que se publicaron en la historia, hola. Y es un libro muy fácil de leer y le comienza a dejar enseñanzas a las personas desde la página número uno, ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie? Bueno, ¿cómo eliminar el hábito de la preocupación antes de que él lo elimine a usted? Eso ya lo habíamos mencionado. Manténgase ocupado. No le dé importancia a las pequeñeces. Use la ley de los promedios para descartar la preocupación. Coopere con lo inevitable. Decida cuánta ansiedad merece un problema y niegue se aconsele más y no se preocupe por el pasado. Por ahí he oído una frase que dice que a lo pasado pisado. Y yo creo que eso es así, ¿no? Lo pasado pisado, ¿no? Y démosle para adelante, ¿no? Con positivismo. Y hay que dar la experiencia. Como dijo un día una persona, hay que sacar todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo bueno de todo lo malo. Miren, yo digo que una persona inteligente es una persona que aprende de sus propios errores. Pero un genio es el que es capaz de aprender de los errores de los demás. Una persona inteligente aprende de sus propios errores. Pero un genio aprende de los errores de los demás. Ese es un verdadero genio. Y no hay fracasos. Fracasos no hay. Mire, el único fracaso que existe es no volverlo a intentar. Ese sí que es un fracaso. No volverlo a intentar. Fracasos no hay. Lo que hay es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero de una manera más inteligente. Eso es lo que existe. ¿Cómo comenzar de nuevo, pero de una manera más inteligente? Entonces, fracasos no hay. Fracasos no hay. Óigame, y entonces, ¿cómo les parece que en este libro de oro se enseña otra cosa absolutamente maravillosa? Maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Ahora, le voy a leer cuáles son estas maneras, a ver cuál va a aplicar usted. Uno, enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. Óigame, enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. Dos, no trate de vengarse de sus enemigos. Tres, espere ingratitud. Yo sé que ahora tengo que explicar estos conceptos porque en el libro de oro está únicamente esa línea, esas palabritas, pero eso detrás tiene unos conceptos mucho más amplios y hay que explicarlos, ¿no? Cuatro, cuente sus bienes y no sus problemas. Cinco, no imite a los demás. Seis, procure sacar provecho de sus contratiempos. Siete, dé felicidad a los demás. Entonces, hombre, vamos a analizar esto. Maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Uno, enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. Enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. Entonces, hombre, tratar de poner en la cabeza ahora pensamientos de paz. yo creo que en la medida en que uno presione a su propio cerebro a que haga eso y a su propia mente, eso se puede convertir como en un hábito, ¿no? porque es que el cerebro es como un músculo. En la medida en que usted lo ejercita, pues lo va a enseñando qué es lo que tiene que hacer. Entonces, enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. Paz, valor, salud y esperanza. Muchas veces uno está enfermo, ¿no? Pero muchas veces, y para algunas personas, ojo que hay una cosa que es aplicable. Muchas veces hay más enfermos que enfermedades. Muchas veces hay más enfermos que enfermedades. y ojo con una cosa, ojo con una cosa, los pensamientos y las actitudes enferman a las personas. Los pensamientos y las actitudes enferman personas. Por eso es que hay una cosa que se llama lo psicosomático y hay muchas actitudes que generan reacciones psicosomáticas. ¿Qué es psicosomático? Que afectan la mente y el cuerpo. Por ejemplo, usted está almorzando, lleno de preocupación por algo, ese almuerzo le va a caer más. O eso es como cuando usted va a comer algo y piensa que de pronto va y le cae mal. Le cae mal. Le cae mal. Con toda seguridad. Si usted, por ejemplo, se va a comer una bandejita paisa con lo rica que es y usted piensa que esa bandejita paisa le va a quedar mal, le va a caer mal, pues sencillamente ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en efecto le va a caer mal, ¿hola? Entonces, no, ¿cómo hace eso con gratitud? Porque es que uno de los grandes problemas del ser humano es que somos demasiado desagradecidos. Nosotros básicamente somos unos desagradecidos. Y entre más agradecidos seamos, muchísimo mejor. Entonces, más adelante, luego de este tema musical, les voy a explicar estos otros conceptos. No trate de vengarse de sus enemigos. Espere ingratitud. Cuente sus bienes, no sus problemas. No imite a los demás. Procure sacar provecho de sus contratiempos y dé felicidad a los demás. En algunos instantes retornamos a Momentos Positivos de Melodía Estéreo.